Las felicitaciones para los que han acertado. A mí me parecía que iba a ser fácil, vos sabés. Enseguida van a estar publicados los ganadores. Ya pueden ir viendo fotos y algunos videitos que hemos grabado con... Con Eduardo, la mamadera, Anely. Nuevamente gracias mamá por estar aquí. No, Vichy, te agradezco a vos que me habías invitado. Para mí es un placer verte, charlar un rato con vos. Y sobre todo acá en este programa que se escucha, que es muy escuchado y muy comentado. Por la forma que hacés vos la nota y de la forma que lo estamos charlando. Porque esto es más que una entrevista, creo que es una charla de amigos. Contándole a la gente cómo es uno, cómo empezó... Decía el coronel Suárez el otro día, qué lindo repaso. Sí, es un repaso, sí. Es un repaso. Y claro, en definitiva es un repaso a lo que uno ha vivido. Así que te agradezco. Así que el pibe nace en Ceres, provincia de Santa Fe. Así es. Anotado en... Colonia Alpina, Santiago del Estero. Y al poco tiempo... Al año acá en Córdoba, justo cumplí un año. En Barrio San Martín. En Barrio San Martín, sí. Papá, mamá, hermano y vos. Exactamente, cuatro de familia. Muy bien. El baby fútbol con Brizuela, con Jorge Roca en Canal 12. Sí, ese, te decía, recién ese es uno de mis mejores recuerdos. Es porque... Porque bueno, son recuerdos de tu infancia. Y yo tuve una linda infancia. Y que estuvo ligado a lo que yo después durante 20 años hice. Y estuvo ligado también con el tema de conocer gente que hoy son amigos míos a través del tiempo, ¿no? Y recordar que vivimos cosas maravillosas. Qué lindo. Maravillosas. Cosas que no sé qué hoy a la vista... Que uno en ese momento probablemente no se da cuenta. Pero bueno, los años y los recuerdos y que vos entras a bucear el pasado, te das cuenta de... Che, qué lindo que la pasé. Sí. Qué lindo que la pasé. Y algunas cosas impensadas hoy, mamadera. Imagínate que los curas nos hicieron concentrar hoy con 10 años. Y sería imposible. Sería imposible. Pero a mí me pasaba en el Robles que... Que bueno, que a nosotros nos... Por ejemplo, quien me llevó al Robles a mí fue Santiago Semino. El Santiago Semino. Santiago Semino. Presidente del Instituto. Sí, que fue después presidente del Instituto. Que fue casi el gran distribuidor... Perdón, el gran descubridor de casi toda nuestra camada. Y cuando yo te estoy hablando de nuestra camada, te estoy hablando de Eduardo Ardile, de Rubén Comiso, de Emilio Comiso, y de un montón de otros jugadores que llegaron a primera, que llegamos gracias a Santiago. Que el tipo con su autito recorría los babies y las canchas de los barrios, y hacía observación de pibes. Sí, junto con Sordo Pasquini y Pichín Clemente, que eran los que crearon Estrellas Rojas. Sobre todo Pichín. Pichín Clemente creó Estrellas Rojas. Entonces, todo aquel que llegaba a jugar a Estrellas Rojas, terminaba jugando en el Instituto. Y bueno... Discúlpame, hoy estarían presos por merodeo. Y más o menos. Sí, sí, claro, más o menos, sí. Pero no, bueno, nos llevó al Robles y ahí concentrábamos, porque la idea era, el tema era ganar Baby Football, era ganar Canal 12. Entonces nos concentraban todos los partidos. Y te digo más, el primer año de concentración que tuvimos, y el equipo que se armó, se armó con la idea de llegar a la final con el Santo Tomás, y ganarle al Santo Tomás, porque el Santo Tomás era como el Real Madrid o el Barcelona. Sí, 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 sí. Y vos sabés que se mancó el Santo Tomás en la semifinal. Y no llegó a la final, nosotros sí, y jugamos la final contra el Colegio Fátima, ganamos 4-0, teníamos un equipazo. Pero no pudimos jugar la final, sí, lo queríamos liquidar al Santo Tomás. Al cura Dionisio. Al cura Dionisio, sí. No, pero esa época era muy linda, muy emocionante. ¿Seguirán existiendo esos hombres buenos que cargaban en sus autos, con su nafta, con los equipos que lavaban ellos, que nos daban de comer, nos buscaban a las 6 de la mañana y nos devolvían a las 12 de la noche? ¿Seguirán existiendo, Anely? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 porque la pasión por el fútbol y el desinterés, porque yo cuando te hablaba de Semino, de Pichín, de Pasquini, ellos no habían ningún interés económico, nada, ellos ponían plata de su bolsillo. Los Gorretta en Racing. Los Gorretta en Racing, los Olmos, que también supieron estar por la zona de los Paraísos, de toda esa zona. El Gordo Maffini en Belgrano. Totalmente, y nos estamos olvidando de un montón. Mucho, sí. Pero esto no hacían porque les gustaba, ¿entendés? Y yo, a pesar de que uno siempre dice cuando habla de estas cosas, todo cambia, y que hoy probablemente se haga muy cuesta arriba, pero yo creo que se hace más con amor que con interés. Se pone mucho amor en lo que se hace y se deja el interés de lado. Que probablemente, por ahí muchos tengan que tener una ayuda para solventar algunos gastos que hoy no son baratos, pero yo no, la gente, yo creo que ese tipo de gente hay. ¿A qué edad pones la firma en la Liga Cordobesa para Instituto? Y yo la pongo a los 10 años. ¿10 años? 10 años, sí. Mierda, que te habían echado el ojo, ¿eh? Sí, 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 pongo a los 10 años. Miento, 12 años. Ajá. A los 12 años, en el año 65. Ahí pongo la firma y bueno, ahí empecé a hacer mi carrera en las divisiones inferiores. En esa época había sexta A, sexta B, sexta D, y jugamos en sexta A, sexta B, sexta D, y pasábamos a la quinta, y de la quinta pasábamos quinta A, quinta B, y así hasta llegar a la cuarta división, que te jugaba cuarta menor y cuarta especial. O sea, nosotros pasamos por todas, pero Santiago Semi no tuvo la virtud de formar un grupo, un grupo que no lo separó nunca. O sea que arrancamos en sexta B, por ejemplo, 15 muchachos o 16, y terminamos en cuarta los mismos 16. O sea, nos conocimos de memoria. Por ahí ingresaba alguno porque le he dado, porque por ahí otro se iba, pero en realidad jugamos prácticamente juntos durante cuatro o cinco años. ¿Querés nombrar a alguno de esos muchachos que la gente pueda recordar? Sí, no sé si lo va a poder recordar la gente porque hay algunos que no llegaron, pero jugaba el arquero Andrada, jugaba Pancho Tita, Rubén Comiso, Carlos Marocci, el Turco Yuri, el Negro Fuente. ¿Ardiles desde esa promoción? Sí, Osvaldo, después jugaba a Ollero, que le decían camioneta. Bueno, era un grupo, sí, sí, con los cuales algunos nos vemos todavía. ¡Qué lindo! Sí, sí. Y seguramente deben estar prendidos escuchando la nota. Ojalá, ojalá. Y si están, les mando un abrazo grande. No, porque les vamos a mandar WhatsApp, todo, para que estén ahí. Sí, sí, un grupo bárbaro, una gente espectacular y como te decía, recién nos divertíamos porque inclusive Santiago le gustaba tanto esto que nos empezó a llevar, con 13, 14 años, empezó a hacer partidos, por ejemplo, porque como estábamos en colegio de cura, empezó a hacer partidos, por ejemplo, con las mismas congregaciones en Tucumán, en Mendoza, en Catamarca. Entonces, viste, se venían de allá para acá, entonces confraternizábamos y de paso conocíamos. Nos llevaban a Tucumán, nos llevaban a todos esos lugares para jugar contra los colegios de las mismas congregaciones. O sea que era como, para nosotros era salir de gira. ¿Y qué decían tus viejos? Que te veían tan entusiasmados con el fútbol, que el medio como que le habías dejado la carrera de periodismo. Bueno, eso ya fue un poquito después, ¿no es cierto? Cuando yo ya tengo la oportunidad, o que veo que tengo altas posibilidades de poder jugar, jugar y jugar en primera y llegar y tener el fútbol como medio de vida. No, me apoyaron, por supuesto. Me apoyaron totalmente. Lo único que me pedían es que hiciera lo que hiciera, que lo hiciera bien y que le pusiera todas las ganas. Eso fue un gran consejo. Y bueno, creo que no me fue mal, porque si bien llegué, jugué en primera, probablemente no tuve quizás pasos más importantes, pero lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo. Mira, yo te digo algo, cuando a mí me preguntan qué fue instituto para mí o qué significó instituto para mí, yo digo que lo más importante que significó instituto para mí es que en instituto yo fui feliz. Si vos me preguntás en qué momento, no, yo fui feliz. Desde que entré hasta que me fui como jugador de fútbol, fui feliz porque hacía lo que me gustaba, estaba contenido, tenía sentido de pertenencia con el club, me hice hincha del club, hoy sufro por el club. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Además, la gente te caería con todo. Sí, yo creo que la gente tiene una cierta generosidad conmigo, porque yo a veces me pongo a pensar de que, te decía recién, yo jugué en instituto, por ahí de pronto tuve oportunidad de irme a lo mejor otro lado, por lesión o por otras cosas, no se dio. Pero yo voy a la cancha y la gente me recuerda, y me recuerda con cariño, a veces con demasiada generosidad, ¿viste? Porque habla, uh, este... Pero sí, creo que, bueno, con instituto nos dimos todo, ¿eh? Ellos me dieron mucho a mí, yo también le dejé prácticamente 20 años de mi vida. ¿20 años? Sí, sí, yo entré, te decía, a los 12, y me fui casi a los 28, 29, o sea, es parte, es una parte importante de una vida, ¿no? Estamos con la mamadera Anely, por si recién prendés la radio. ¿Cuántos años en primera? Y yo jugué en primera, debuté en el año 72, a fines del 72 con 17 años, y jugué hasta el año 82 en instituto. ¿10 años? 10 años. ¿Liga Cordobesa y torneos nacionales? Sí, Liga Cordobesa, torneos regionales, metropolitanos, y después, este... Sí, torneos nacionales, después el famoso metropolitano, este... Sí, 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 bueno, esos eran los torneos que se jugaban en esa época, ¿no? En 10 años nos imaginamos los tipos con los que has jugado, nómbrate alguno. Y yo me pongo a recordar el equipo del 73, me tengo que acordar de Saldaño, Ardile, Kempes, Beltrán y Ceballos, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Y después, atrás, porque cuando uno, a veces nos juntamos con la Gato Almedo, Grandos, un fenómeno, y decimos, che, esto hablan del equipo del 73, y hablan de los 5 que jugaban de adelante, de la mitad para atrás no se acuerda nadie. Pero estaba Jorgito Perriot, este... Perriot, arquero de la Liga Cordobesa, también. Claro, claro. En los B Carvarela. Claro, yo también jugué en la Liga Cordobesa. Mirá, eran torneos nacionales. Claro, eran torneos nacionales, sí. Ese fue un gran equipo. Perriot, Aneli... Perriot, Aneli, Olmedo, este... Roca y Machado, Ardiles, Moyano y Beltrán, Saldaño, Kempes y Ceballos. Y después, el otro equipo que a mí me gustó mucho y que había grandes jugadores de fútbol, el año 81, que estaba Munuti al arco. Jugaba yo, Olmedo, Nieto y Krause, Manuel o Luisito Ropel. Después jugaba Víctor Heredia, Tevez y Mastro. ¡Mamita! Y adelante jugaba Rodolfo Rodríguez, Chaparro y jugaba o Juan José Mesa o Maravilla Rodríguez. ¡Qué equipazo! Bueno, ese era un equipazo bárbaro. Pero en ese interín de ahí, hablando de esos dos equipos, no, jugué con grandes jugadores de fútbol. Con Carlitos de Charris, jugué con Leszek Privilocchi, un polaco que vino a jugar acá, que la rompía. ¿No jugaste con el Tula? No, yo cuando... el Tula volvió una vez, ya en su... ya tenía... estaba tirando los últimos tiros. Y vino a jugar acá, pero jugó muy poquito y compartimos muy poco. Estamos hablando de Hugo Curioni, otro enorme goleador de la gloria. Pero por Instituto pasaron, pasaron muchísimos grandes jugadores. Sí, mamadera. ¿Y qué técnicos te gustaría rescatar de esos 20 años en Instituto? Sí, el primero, el primero que tuve, que fue Miguel Ponce, que tenía un carácter importante, que sabía mucho de fútbol y que te cuidaba. Y después, vino un técnico que realmente, uno a veces se preguntaba si realmente para el ambiente del fútbol era la persona indicada. Y era la persona indicada. Que fue Humberto Dionisio Maschio. El Bocha. Jugador de selección argentina, jugador del Inter o el Milan de Italia. Campeón del mundo más fácil. Exactamente. Y era un tipo que sabía tanto y era tan buen tipo, pero tan buen tipo, que vos decís, puta, este ambiente que está viciado de un montón de cosas, este tipo no. Pero este tipo, con paciencia, explicándote, con respeto, mira, te compraba, porque no solamente te hablaba de fútbol, fue uno de los técnicos que te enseñó muchas cosas de la vida. Porque con él terminaba una práctica y te llamaba tres o cuatro y decís, che, ¿por qué no vamos a comer a un lado? Vengan conmigo. Y cuando nos sentábamos, viste, hablábamos de la vida. Y el jugador de fútbol, viste, muchas veces estaba acostumbrado, vivía en otro mundo, vivía en su mundo, en un mundo aparte. Y este te hacía ver qué era lo importante, dónde tenías que apuntar, cómo tenías que vivir. Es una persona maravillosa. Y después, bueno, ya casi al último de mi carrera, el Coco Basile, que bueno, ya lo conocíamos como jugador, ya había tenido un paso como técnico de raza. Y bueno, vino a dirigir acá un tipo con mucha calle, un tipo con mucha maña, con mucha sapiencia. Yo creo que ahí en esas tres personas, puedo decir de que se basó un poco mi relación con los técnicos, ¿no? Relación que te deja algo, ¿no? Pero después pasaron otros que a lo mejor no te dejaron absolutamente nada, ¿no? Bueno, hagamos un alto en los veintipicos de la mamadera Anely, muchacho joven, fachero, pelo largo. Pelo largo, barba. Le gustaba salir a bailar, le gustaba, era más de bar, de discoteca. Esto termina preguntándote qué música escuchabas. Sí, éramos de salir, claro, éramos de salir. Aparte que había una necesidad de salir. Este, pero sí salíamos, hacíamos quizás como se habla ahora una previa en Muris de la calle 9 de Julio. ¡Muris! ¡Guglealo, pibe! ¡Guglealo! Y después nos íbamos, arrancábamos para el lado de Cuore en Camino Arguello, o en Samtain, o en Bansai. Eso ya era Saldán. Claro, bueno, sí, por eso Arguello Saldán, más o menos. Entonces, bueno, ahí estábamos, la pasábamos bárbaro. Y bueno, y ahí empezábamos a escuchar las músicas de Boriche. Yo con respecto a la música, yo soy un tipo muy abierto, que me encanta. Me encantan todos los ritmos. Y bueno, con 23, 24 años, uno ya empezaba a saber quiénes eran los Beatles. Empezábamos a escuchar mucho los Vigis. Y acá nos empezaban a meter todo lo que era rock nacional. Así que, bueno, algo de eso había. Y acá nos empezaba a escuchar las músicas de Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche. Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche. Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche. Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche. Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche. Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche, que empezaba a escuchar las músicas de Boriche. Hola Vinci, hola mamá Abrazo fuerte a los dos Eduardo, más allá de ser mi amor, mi mejor amigo de toda la vida Con él compartimos muchas cosas, compartimos muchas cosas en el fútbol Por ejemplo, en el mismo equipo, cuando estábamos en el instituto En las divisiones inferiores o en la tele con tu querido viejo Vinci A la vez fuimos contrincantes Él en el instituto y yo en Lava y después en Belgrano Y una de las cosas que me recuerdo Es que Que nos une es cuando, digamos, una de las anécdotas puntuales Que cuando éramos solteros, sin compromiso, aclaro, sin esposa, sin novia Los domingos que nos tocaba enfrentar, más allá de que me molía patada Cuando el juego se estaba disputando en otra parte del campo de juego Como a la noche, los domingos nos dejaban libres Es decir, ¿qué hacíamos? Conversamos entre los dos Y organizamos la juego de la noche Es decir, ¿con quién íbamos a salir? ¿A qué boliche íbamos a ir? Era muy gracioso Bueno, es una de las cosas que me acuerdo Le refuerzo el abrazo a los dos Un beso grande Chau, chau Bueno, mirá lo que nos venimos a enterar Este Rubéncito, qué bocón que es, ¿no? El doctor Rubén Comiso Eh, sí, es un gran amigo Uno de mis mejores amigos Y, bueno, con Rubén compartimos muchas cosas Compartimos lo que yo te conté Nuestra parte de la infancia Compartimos equipo, como te lo dice él Después un poco el fútbol Este, nos fue separando, digo, a nivel equipo Porque se va a jugar otro lado Pero con él vivimos, este, cosas muy, muy importantes Muy lindas Y la anécdota que te cuenta, sí, es cierto, es real Este... Pero, ¿cómo? La pelota estaba en el área de enfrente Y usted decía, sí Claro, porque yo lo marcaba a él, ¿viste? Entonces estábamos mirando Mientras mirábamos este partido Hablábamos y, bueno, combinábamos Qué es lo que íbamos a hacer para la noche Pero, bueno, Rubén, por ejemplo Yo puedo decir, este, de que Él es una persona que también se ha dado el gusto De, por ejemplo, disfrutar el fútbol Y cuando por ahí de pronto dijo Esto no va más para mí Este, dedicarse a una profesión Este... Que a él le gustaba Claro Y que fue también hacer otra cosa distinta Como para ganarse la vida Y bueno, vaya si lo ha hecho Y de qué forma Estamos hablando del doctor Rubén Comiso Un gran médico otorrinolaringólogo Especialista en pediatría Hermano del nene Emilio Nicolás Comiso Que, bueno, vaya Ese es más conocido Sí, totalmente Totalmente Pero, bueno, Rubén Ha podido hacerse su Su gran profesión Es un Uno de los, como dijiste vos Uno de los Médicos más reconocidos En el país Podría decir yo Este... Y que, bueno, ahora está disfrutando un poquito Se ha jubilado el nono Y está disfrutando un poquito De, 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 de su jubilación De su nieto De su familia Así que, este... Yo agradezco enormemente Las palabras que ha tenido para conmigo Y bueno, seguramente me está escuchando Le mando un abrazo grande Sí Dice que no hizo mucho dinero Porque le tuvo que atender A todos los hijos y nietos De, de los amigos Gratis Sí, uno cuando va al consultorio Te dice ¿Qué querés? Bueno, sí, Rubén Tiene ese... Esa bondad De, de... De que llega un amigo O algún conocido Sí, sí, sí Y viste Y te quieren, este... Mira, los amigos no Pero digo Algún conocido Que Rubén ¿Cuánto es? ¿Qué te de? Oye, Rubén no te dice nada Te, 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 te cura Y encima te da los remedios Sí, mamadera Alguna gente lo sabe Otra no Vos inauguraste El, el Estadio Córdoba La, la cancha de fútbol Sí, yo, este... Tuve la suerte Fui un elegido Eh... Para poder integrar En la selección de Córdoba Que, que inauguró El Estadio Córdoba Eh... Ese es otro momento También, este... Inolvidable En la vida De, de un jugador de fútbol Dieciocho de mayo De mil novecientos setenta y ocho Martes Pa, 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 pa Más datos Dieciséis de mayo Dieciséis Dieciséis de mayo Sí, martes Eh... Sí, la verdad que Estaba Córdoba Alborotada Eh... Ese día no entraba Nadie Hasta las escalinatas Estaban Estaban, este... Repletas Yo me acuerdo que La voz del interior Este, en los avisos Clasificados Se vendían entradas Se pedían entradas Este... Bueno, era un acontecimiento No solamente para Córdoba Sino para el país También, pero en Córdoba En particular Inaugurar un estadio Que después iba a servir Para el Mundial setenta y ocho ¿No? Frente a la selección argentina Claro, claro Nada menos que frente a la selección argentina Que estaba a un mes De jugar El Mundial setenta y ocho Sí, sí, sí Una selección argentina Este... Completa No es que vino Inaugurar Una selección Con algunos Y otros no Con un equipo alternativo No, no Fue la selección Que salió campeona del mundo Este... Fue un espectáculo Muy lindo Le hicimos un buen Primer tiempo Este... Bueno, ya en el segundo tiempo Nos caímos un poco Bueno, se empezó a notar La... La... La diferencia de jerarquía Y de jugar Se hicieron muchos cambios También Se hicieron muchos cambios También Pero... No, no Esa... Esa... Es un mito Eso de que El tercer cuerpo de ejército Entró al vestuario Y les dijo Che, paren un poco Eh... Sí, no Es un mito No, es un mito Yo que recuerdo A mí no entró nadie Y ni siquiera Y si hubiera entrado alguien Y que hubiera hablado con Qué sé yo Con algún directivo O el DT En ese momento Juan Carlos Fonda Eh... Fonda Nos hubiera Qué sé yo Viste no A alguna punta Nos hubiera tirado Claro No, no Nosotros salimos a jugar Juego al segundo tiempo No, porque... Mejor que tratar de jugarlo Mejor que el primero Lo que pasa que La diferencia de jerarquía Era importante No, pero el baile Que le pegó Córdoba En la primera mitad Del primer tiempo A la selección argentina Era Importante Sí, había buenos jugadores Había muy buenos jugadores Este... Quizás algunos No... Eran todos conocidos Pero lo importante De esta selección Es que no era Talleres Belgrano Instituto No, vos lo tenías A Rito Fernández Que era de... Juniors al presente De... ¿Cómo era de...? No, Rito Fernández Era de Esportivo Belgrano Estaba el ratón Koch Que era de Junior Estaba la Pepita Valdezarri Que era de... 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 De Belgrano Había venido Juliano Que había estado jugando En Estudiantes Río Cuartos Y que jugaba en Racing El Hacha Este... Y bueno Y atrás estábamos Yo, Beceri, Cacoletti y Bujedo O sea que Había una mezcla importante No, no, no No estaba concentrado En los dos o tres Equipos grandes de Córdoba Y en el banco también Había gente de Junior De la U Y con un técnico Que era el técnico de Junior En ese momento Que era Fonda O sea que Pero no El espectáculo fue Maravilloso Ver esa cancha así Para nosotros Entrar por primera vez Si bien habíamos entrado A hacer una práctica Reconocer Pero era una cosa vacía Después verlo con público Y que la gente Estaba contenta Y estaba chocho El espectáculo Eduardo Eduardo Fue muy lindo ¿Fuiste el capitán Daniel Valencia? Daniel Valencia Daniel Valencia Daniel Valencia Entonces que a mí se me tiraba Mario Entonces como habíamos jugado juntos Siempre había una charlita Ahí está en casa Claro, claro Pero no, no, no Fue Fue un espectáculo Y futbolísticamente Que algunos son los mismos de ahora Pero entrar Tremendo monstruo Era realmente imponente Acá me dice el negro Cobos Arquero de Peñarol Que él era Arquero suplente ese día Creo que sí Sí, creo que sí Sí, creo que sí Después estaba Estaba Guibaudo Estaba Entre los suplentes Que después entraban Estaba Morasquini Estaba Morasquini El Bocha Morasquini Morasquini Este Que hace el gol Estaba Mastro Estaba Petite Pereira Un defensor que juega en Junior Y bueno Sí Hay algunos que no me recuerdo ahora No, pero era un lindo plantel Un lindo plantel Qué lindo, ¿no? Qué lindo De esa época Ya Ya tenés Veinticuantos Y tenía veinticinco Veintiséis años Sí ¿Cómo andábamos de amores? Bueno, yo ya Estaba conociendo a mi mujer Yo en el año setenta y ocho Conocí la que hoy es mi mujer Nombrala En Mercedes Y en el año A ver No Miento, miento Me va a escuchar Me mienta No Ya estaba casado Yo la había conocido En el año setenta y seis En el setenta y siete Me casé Y en el setenta y nueve Tuve a mi primera hija Carolina O sea que yo ya era hombre De una sola mujer Ya había jurado Como se jura Estar en la enfermedad Y en la salud En la enfermedad En la pobreza En la propiedad Exactamente Y bueno Nos hemos llevado también Nos amamos mucho Y bueno Ya hemos cumplido Cuarenta años de casado O sea que es mucho ¿Te parece bueno Cerrar el bloque Dedicándole un tema A Mercedes? Y... Sí A ella le gusta mucho Serrat Así que cualquier tema De Serrat Le vendría bárbaro ¿Lo puedo elegir yo? Por supuesto Claro Por eso te digo Cualquier tema de Serrat De ella le vendría bárbaro Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor Juegos y penas Yo Que en la piel Tengo el sabor Amargo del llanto eterno Que han vertido en ti Cien pueblos De Algeciras A Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches De invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda Y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor Soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejar que el temporal Descuace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duero Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la cenista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Continuamos en ¿Qué será de la vida de? Con este invitado especial Tan querido Nos imaginamos la emoción De los hinchas de instituto Y los del fútbol de Córdoba En general Con Eduardo La mamadera Aneli Amigazo ¿Con cuántos jugadores no? ¿Con cuántos muchachos Has tenido la posibilidad De compartir el fútbol? Pero me quiero Destacar en este momento Uno bueno Uno de esos que Que vos decís Este era un elegido La vieja Beltrán Este era un ¿Cómo te podría decir? El instituto se ha caracterizado Por tener buenos arqueros Por tener grandes nueve Pero también Se ha caracterizado Por tener buenos volantes Por izquierda Caso Mastro Caso Chaparro Caso Juan José Mesa Mesa Y este monstruo Que era el Beto Esto era un monstruo El Beto futbolísticamente Este era un tipo que Que tenía muy mucho talento Muy mucho talento Además porte Sí, sí Tenía un porte Un físico Y tenía mucho talento Este Un tipo que le pegaba Como los dioses ¿No? Y que Que le pegaba Hacía esos pases Entre líneas Como le llaman ahora Correcto Y te hacía unos cambios De frente Realmente espectaculares Cuando hablan de goleadores Hablan de El Beto Beltrán También en esa época Porque El Beto era el que En definitiva Daba el puntapié El pase final Para que el goleador La metiera A la red En lo que en la NBA Decimos Las asistencias Las asistencias Exactamente No, el Beto era Era Al final Mamada era de esa camada Kempes Ardiles Saldaño Beltrán El zurdo Que terminó en Chile Nieto en River El único Que no salió De ahí fuiste vos Sí En un momento Claro En un momento dado Yo tuve la posibilidad De De irme Independiente Tenía ofertas De Independiente Tenía ofertas De Huracán A través de Osvaldo Que se había ido De Colón Pero bueno Yo tuve Tuve una lesión Importante En el año 78 Que estaba Yo quizás En un muy buen momento Y era ahí Donde ya habían empezado A gestionarse Para que yo pudiera Emigrar Por decir De alguna manera Y bueno Tuve una lesión De fractura De Tibi Perona Que bueno Ahí me tuvo parado Casi un año Y un poquito más Lo que me Este un poco Me corta La posibilidad De De irme a otro lado Volví Me costó mucho Volví Jugué casi un año Año y medio A un buen nivel O sea Estábamos jugando El Metropolitano Y ya después Empecé a pensar Es joven Con 28 años A decirme Cómo me voy a ganar La vida Más adelante Cuando deje el fútbol Este Se me metió Eso en la cabeza Y bueno Se me ocurrió Decir bueno Hasta acá Llega lo mío Futbolísticamente Y bueno Y empecé a hacer Otras cosas Relacionadas Con otra actividad Para poder Para poder Digo El día de mañana Decir bueno Me estoy ganando La vida En esto Y no seguía No seguía Aferrado al fútbol ¿Ya tenías Tus hijos? Si Ya tenía 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 Dos Tenías dos nenas Carolina La primera Y Natalia La segunda Este Así que Bueno Entre lo que Me puse a hacer Después Mi señora Que era maestra Bueno Así fuimos Este Andando en la vida Ya vamos a llegar Al hoy Pero Quiero Preguntarte Siempre De número cuatro Siempre marcando La punta derecha O alguna vez Alguien te inventó En otro puesto No Aunque te cueste creerlo A mí me inventaron De cuatro Porque yo En la división Inferior Jugaba de ocho Y después Santiago Me ponía de seis De seis O de ocho Pero me quedó Más como ocho Y cuando Yo llegué A jugar A empezar a practicar Con la reserva Yo era el ocho Claro Y llegó un momento Y llegó un momento Que no Que nosotros Y estábamos con Rubén Llegó un momento Que nosotros Íbamos a practicar Los jueves Jugaba Primera reserva Y después Y después Se hacían cambios Algunos de reserva Entraban a la primera Y los chicos Que nos habían promocionado Entrábamos a jugar Para la reserva Eso era los jueves Y resulta que Rubén Y a mí No nos ponían Un jueves Dos jueves Tres jueves Yo agarré No fui más Y me fui a mi casa Y me puse a jugar En el barrio Con gente Que era más grande Que yo Que jugaban En los barrios De once y once Y me puse a jugar Y así pasó un año Que yo no jugaba más Hasta que un día Vino Santiago A mi casa Santiago Semino Santiago Semino Y me dice Eduardo Vamos a jugar En la cancha De escuela Presidente Roca Un campeonato libre Que quiero entrar Porque es un campeonato Muy importante Y lo quiero jugar Con todos aquellos Que Que Jugamos todos Todos aquellos Que hicimos Todas las divisiones Inferiores juntos Y quiero que vos jugues Bueno Te imaginas La chochera mía Estaba enloquecido Y dice Pero te pongo una condición Que jugues de cuatro Es de cuatro Ni en pedo Bueno Me dice Si no vas a jugar de cuatro No te quiero Te imaginas Cuando me dijo así Dije Bueno Vamos a hacer una cosa Juego Pero si no Me siento bien Dale Esa es la condición Bueno Eso creo que hace Desde el pasado Como Cincuenta años Y todavía El día de hoy Estoy jugando de cuatro Tené el cuatro Marcado en la piel Tené el cuatro Marcado en la piel O sea que Santiago Semino Un poco el que me inventó No sé Que me habrá visto A mí Para que yo Jugara en esa posición Y bueno Y empezó Y me empezó a gustar Y empecé a aprender Este Empecé a conocer Bien el puesto Empecé a conocer De qué se trataba Este Y me fue gustando Este Porque Este Yo digo Que el marcador de punta Este no juega solo Tiene un aliado Un compañero Que es la línea Claro Viste Entonces Este Uno se siente apoyado Bueno Fui descubriendo Un montón de secretos ¿No? Además No sé si no fuiste El primero Que hacía la banda Que iba y volvía Sí Yo creo que No sé si el primero no Pero Pero sí Yo ya me empecé a A Empecé primero a hacer salida Después proyectarse Un poquito más Yo físicamente Este Tenía mucha velocidad Yo era un tipo Que a lo mejor Iba a cien Y volvía A cien O sea que Que bueno Era una salida permanente Y bueno Creo que acá Algunos marcadores De punta Fuimos transformando O cambiando Lo que era El marcador de punta Antiguo Además el fútbol Se fue quedando Sin Guinness Sí Yo Yo tuve la suerte Digo la suerte Porque Este De jugar Contra Guinness Este Ahora sí Por supuesto No hay Guinness Pero Y te digo más Había muchas veces Que la gente Veía los partidos Y en la En la radio O en los diarios Cuando hacían el comentario Decían Y vamos a ver El duelo de la mamadera Con Alderete Correcto Este Y vamos a ver Este El duelo de la mamadera Con Julio César El Winnie izquierdo De Talleres De Talleres O con el Lobito Pereira O del otro lado El otro marcador Que se yo En el instituto Jugaba Krauseman Contra Rodolfo Rodríguez O sea que te vendían El partido Sí, sí, sí Con duplas Que Este Vos decías Sí, tal cual El 9 y el 2 Claro Vos decías ¿Quién? Mirá vos ¿Qué harás la mamadera Para marcarlo Alderete? Que era hábil Entonces Viste Después terminaba Y el duelo Lo ganó tanto Y el duelo O sea Se hablaba No solamente Del partido Sino de esos duelos Personales Que se iban a encontrar Adentro de la cancha Y bueno Lamentablemente Todo ha cambiado Contanos Un baile Que te pegó Alguno Y uno Que no lo dejaste Mover Que te acuerdes Y Por ejemplo Antonio Rosa Alderete A mí no me costaban Tanto Los 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 Quizás Me costaban Un poquito Pero Este Cuando Sabía que jugaba Con Con Los 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 La concentración Era el doble Era cuestión de encimarlo No dejar Dado vuelta Tratar de Estar con De formarte una sociedad Con el volante Que estabas al lado Para decir Bueno Si yo voy acá Cuidame la espalda A vos Pero yo no lo suelto Para que no se la den Bueno Todas esas cosas El de Erete Este Fue uno Y Ortiz 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 Este Un día jugamos Contra el River Y el Coco Basile acá Este La verdad que Lo 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 Estudió Muy bien Cómo teníamos Que marcarlo Y A mí Me dijo Vos hasta la mitad De la cancha Seguilo vos Y Víctor Por Víctor Heredia Dice Si se le mete Alguien a Eduardo En la espalda Anda vos Vete Vos de cuatro Pero vos Al negro No me lo No me lo suelte Por más que esté En la mitad De la cancha No me lo suelte Y bueno Efectivamente Lo marcamos Y ya cuando él Venía Yo ya estaba ahí Encima O sea que El tipo Recibía Pero siempre Estaba ahí No lo dejamos Ajustado Si bien Bien ajustado Y Si hay alguien Que me volvió Loco Fueron Dos Wines Y en el mismo Partido Pero ¿Cómo fue eso? Pero Este Yo era muy chico Recién creo que Debería haber tenido Tres cuatro Primero Tres cuatro Partidos en Primero Y estuvimos en El Nacional Y jugamos Contra Racing En Buenos Aires Y había Un jugador El güey Izquierdo De De Racing Era un tal Noguera Me pegó Un baile Lo encimaba Y no había caso Lo esperaba Un poquito Y no había caso Este Le quería anticipar Y no No había Y se daba vuelta Y te encaraba Y llegaba al fondo Yo también Muy Con muy poca experiencia Con 17 años Cuatro partidos En el cilindro De Avellaneda Era medio complicado Entonces Este Cuando va a terminar El primer tiempo Inconscientemente Viste Este Ya le empecé a pegar O sea A jugarle fuerte Que tampoco sabía Porque tampoco era mi fuerte No sabía pegar Viste Bueno Y se ve que En algún momento Le he pegado Alguna patada Y que le ha Este Hizo su efecto Sí Entonces Este Faltando Dos minutos Minutos Bueno Que fue ahí El momento Este Termina el primer tiempo Lo sacan en camilla El tipo Lo digo Menos mal Lo atendiste bien Claro bien Este Y en el segundo tiempo Veo que no entra él Oh Qué suerte Dije yo acá estoy Y me frotaba las manos Y entró un tal Milano Este era peor que el otro Este sí Me volvió más loco Que el primer tiempo Este sí Aparte yo ya me había puesto Nervioso Porque tampoco me salía Y bueno Y este era Más rápido que el otro Más habilidoso que el otro Tiraba mejor centro que el otro Y fueron los dos Que me complicaron Y después bueno Este Creo que He ganado Y he perdido Como el todo Pero Pero Creo que la he llevado Bastante bien Creo que la he llevado Bastante bien ¡Gracias! 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 Go home Go home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que pueden seguir las fotos de este reportaje, iba a decir, está bien, Ronnie Vargas, este repaso, este disfrute con Eduardo, la mamadera Anely, que da para dos o tres programas más. Pero nos tenemos que ir, mamadera. Y la gente quiere saber qué es de tu vida hoy. Bueno, hoy, este, y desde hace mucho tiempo yo me dedico a la venta de repuestos de autos. Ajá. Acá en la ciudad de Córdoba, yo trabajo para una fábrica desde hace mucho tiempo, este, y paso mi tiempo acá en la ciudad, este, viendo mis clientes, trabajo en la parte de autopartes, de tren delantero. ¿La podemos nombrar? Sí, la firma, la suspensión. ¿La suspensión? La suspensión. Estamos ahí desde hace mucho tiempo, bueno, este, dando... ¿Visitas comercios? Visito casas de repuestos, sí, dentro de la ciudad de Córdoba. Yo no viajo, soy viajante, pero no hago normalmente la ciudad. Claro. Y bueno, este, y ocupo mi tiempo también un poco despuntando el vicio, ¿no? Este, con el fútbol, en la UFA. En la UFA. En la UFA con mis amigos de La Lomita. En La Lomita como siempre. Como siempre, claro. Este, ya en la categoría máster, viste, las más viejas de todas. Claro. Pero bueno, este, estábamos con nuestras dolencias, con nuestros problemas físicos, pero, pero ahí vamos, ahí vamos todo lo, como dijiste vos alguna vez, vamos a jugar a la pelota, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí, este, distraigo mi tiempo entre el trabajo, el placer de poder jugar a la pelota, este, con el amor de mi familia, de mis hijos. Así que, bueno, eso es lo que hago hoy en día. Y la, y la Mercedes te, te, te espera en la casa, eh, trabaja, ¿qué hace? No, mi señora ya se jubiló, ella era maestra. Ah, ah. Este, ya se jubiló hace tres, cuatro años. Este, sí, estamos, te decía, recién hace cuarenta años juntos. Este, bueno, nos llevamos bien, estamos bárbaros, eh, tengo unos hijos maravillosos, o sea que, este, puedo decirle que tengo una familia bien constituida. ¿Esperando los nietos? Eh, cuando mis hijas quieran. Pero sí, esperándolo, a nosotros nos ha llegado, no digo tarde, porque en definitiva no nos, no nos tiene que interesar a los que supuestamente vamos a ser abuelas cuando lleguen. Les tiene que interesar a las madres o a los padres. Pero, no, mis hijas también están esperando el momento oportuno para, para ver, este, asentarse un poquito, viste, hoy no es fácil, decir, vamos a tener hijos y todo eso. Sí, 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 sí. Hoy lo, hoy se planifica. Claro, hoy se planifica y se piensa mucho más, viste, capaz que en la época nuestra no tanto, pero, pero, pero sí, esperándolo, yo creo que va a ser muy lindo cuando llegue. Si no llegas a nombrar los de la Lomita, eh, van a armar un escándalo, así que por favor, no, a riesgo de olvidarte alguno. No, la gente de la Lomita estamos jugando en la categoría máster, eh, con algunos con hemos, con algunos de los cuales hemos empezado jugando en la A, este, como Cóndor, este, como Sergio, pero, este, hay muchos chicos como, que inclusive, este, hay ex jugadores de fútbol que están jugando conmigo, como Javier Estampela. Ah, mirá vos. Este, Víctor Heredia, este, Perulero, que jugaba en Unión San Vicente. En Unión San Vicente, claro. Este, y bueno, después está Alejandro Tapó, Barta José Escobar, este, bueno, chicos que hacen, Daniel González, Chochoy, este, bueno, José Cuadro, la chancha de la chanchita Molina, bueno, él tendría a ser como el presidente de la Loma. Ah, claro. Eh, a ser el presidente de la Loma, tiene una equipe. Claro, él iba conmigo haciendo todo más. Claro, la Loma es un equipo que tiene prácticamente, no tiene, no prácticamente, tiene equipos en todas las categorías, ¿entendés? ¿El chico Guzmán, que era arquero? No. ¿La señora no lo deja más? No, creo que no, no sé. Pero hay, hay, sí, ese es todo, prácticamente todo el grupo, me puedo olvidar de alguno, pero... ¿El cantante? Eh, Sandro. ¿Sandro? No, Sandro, Sandro no, jugó en la Loma y... Sandro, digamos, el de acá. Sí, 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 Sandro, el de Trula. El de Trula. Sí, 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 tenemos, nosotros tenemos contactos, pero no, Sandro ya no juega más, se sigue dedicando a la música. Pero por la Loma pasaron mucha gente conocida, muy, mucha conocida. La Loma es uno de los equipos, si no decirte, el equipo que más campeonato tiene desde que se creó esta liga. Mirá, ¿el Daniel Potenza por ahí va? Eh, no, eh, no, ya no va, Daniel ya no, ya no va, pero... Es que es muy gobernado, me han dicho. Eh, no le errores, te conoces el currículum. Es un chiste, pero, este, vos sabés que la Loma tiene esto, que ahí hay un clásico que es como el River Boca, que es la Loma Santos. Sí. Y cuando se juega la Loma Santos en cualquier categoría, que la gente se entera y van tipos que ya han pasado por la Loma, a lo mejor, que ya no juegan más. Y van a ver. Y van a ver el clásico. No importa qué categoría sea, porque vos decís, che, juega la Loma Santos, hay que ir. Y ahí están tipos que igual a lo mejor hace diez años que no lo ve y por ahí te aparece. ¿Y por qué? ¿Y cómo no voy a venir a verlo? Claro. Juega la Loma Santos. Este, o sea que es un grupo, es un grupo muy lindo. Qué lindo refugio resulta el fútbol amateur después de, a esta edad iba a decir, no me sale la frase, pero creo que ahorramos mucho en psicólogo y en psiquiatra. Sí, bueno, esto de ir a jugar los sábados es un buen psicólogo, porque, bueno, en definitiva es esto, salir a jugar y olvidarte de los problemas de la semana. Ir a estar con los amigos, a comerte un asado. Nosotros, inclusive, la categoría nuestra, la máster, somos unos privilegiados, porque nosotros jugamos a las doce. Ah. O sea que terminamos a las una y está el asado listo y ya después podemos, viste, prolongar la tarde. Claro. A diferencia de otros equipos que también se comen el asado, pero el tipo que juega a las cuatro de la tarde, el que juega a las tres, medio que se complica. Nosotros, viste, estamos en un horario bárbaro donde, bueno, después hacemos unas sobremesas interesantes e importantes. Y es de las cosas más lindas que tiene. Totalmente, totalmente. Porque hoy agradecer que podamos todavía pegarle a una pelota, bueno, no tiene precio. Y si encima, después, te sentás y hablas un rato de partido y jodés y te pones de hablar de otras cosas y contás un montón de cosas y anécdotas y por ahí, viste, los viejos ya contamos las cosas tres veces lo mismo. Claro. Pero lo lindo que nos seguimos riendo. Totalmente, totalmente. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Y yo te decía recién, nos saludamos y nos damos un beso porque no sabemos si al sábado nos vamos a volver a ver, viste, por la edad que tenemos. Pero no, estamos bien, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. El fútbol amateur, este, no solamente para la gente de nuestra edad, para los chicos que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de jugar en una primera y jugar en estas ligas. Para ellos también es un compromiso de amistad, es conocerse un poquito más, significa muchas cosas el fútbol. En ese bolso, además de los botines y medias y vendas, llevamos los sueños. Sí, 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 uno ya no piensa tanto por ahí de pronto en un resultado. Piensa en decir, che, me voy a disfrutar de poder jugar un ratito más y después disfrutar de mis amigos. Que es un sueño de todos los sábados, ¿no? Hablando de sueños, señor Eduardo Aneli, ¿por qué mamadera? Mira, porque cuando yo en una parte, al principio de la nota, te decía de que en Barrio San Martín yo salía a la calle a jugar a la pelota o por ahí sentado a ver cómo jugaban los más grandes. Yo salí y salía con la mamadera, porque yo tomé la mamadera casi hasta los siete años. Entonces yo salía, me sentaba en el cordón de la vereda con la mamadera y miraba cómo los chicos de diez, doce años jugaban en la calle con esa pelota de trapo. Y hasta que a alguno se le ocurrió, mira, está la mamadera ahí. Y bueno, me quedó así. Hoy la gente me conoce más por mamadera que por Eduardo, ¿no? ¿Soñas por ahí que haces un gol? Y a veces sí, porque yo en mi carrera futbolística hice nada más que dos goles. Sí, claro, cómo no. Soñar, claro que no suena. ¿Te animás a que armemos uno? Si va a ser un buen gol, sí. Si me lo vas a armar siendo un buen gol, sí. Bueno, dale. Elegí qué etapa de la vida. ¿A dónde nos vamos? Y nos vamos a mi etapa como jugador de fútbol profesional. Bien. Y me gustaría que fuera contra las talleres de Córdoba. ¿Cancha? Y cancha de instituto. ¿Con las dos tribunas? Sí, con hinchada local y visitante. Bien. Contra talleres, que siempre ha sido un rival que ha sido un rival importante. Y un rival con el cual hemos perdido, hemos ganado. Pero elijo talleres porque se hacían unos partidos bárbaros. A ver, el equipo tuyo puede ser con los de la Lomita, puede ser con los del Robles, o sea, elegí jugadores de donde quieras. Y si quieres, alguno que no haya jugado con vos, también. Y mi equipo puede ser con Andrada Larco, yo de cuatro, Miguel Almedo de dos, el Turco Yuri de seis, y el Negro Fuente de tres. De ocho, Osvaldo. Osvaldo Ardiles. De cinco, Mumu Zegueti. De diez, el Beto Beltrán. Y por derecha jugaría, lo tiraría a Mastro Simones. Oh. En el medio a Mario Kempes y de once, Rubén Comis. Ese sería un equipo, quizás me estaría faltando alguien, ¿no? Pero creo que por ahí rondaría los... Haciendo una mezcla de los chicos que jugaron conmigo en divisiones inferiores. Algunos que jugaron en la Lomita y algunos que jugaron en... Bueno, me cuelo. Yo estoy en la cabina acompañándolo a mi viejo y a Darío Ludueña, que es nuestro relator hoy. Y vos, del afecto, ¿quién querés que esté en la cancha? Y bueno, sin duda, mi familia, mi viejo, mi vieja, mi hermano, mi mujer, mis hijos, mis amigos de toda la vida, mis amigos que no están, como el Gordo González, el Pato Pascuzzi, los que están, ¿no? Mis amigos más íntimos, como Francisco, como Guillermo, como Manuel, como el Cachi, como el Emilio, que son los que estamos constantemente... La mesa chica. Claro, todo eso, y me faltaría quizás un montón más, si uno pudiera abrirle las puertas para que vean que yo voy a hacer un gol, y bueno, todos los que realmente me aprecien, que vayan a la cancha. ¿Lo traemos a mí, no? Sí, por supuesto. Sí, el Gordo una masa. Sí, sí, el Gordo sí. Me estaba olvidando. Buen detalle el tuyo. Lo he disfrutado mucho, Mamadera, y están saliendo los equipos a la cancha. Tenemos que irnos con este gol. Bueno, yo también lo voy a gritar, por supuesto, y yo, Vichy, te agradezco enormemente. Para mí ha sido un placer compartir estos minutos con vos. Me has llevado desde prácticamente mi adolescencia hasta hoy. Y en la medida que fuimos hablando de todas estas cosas, no solamente me fui emocionando, sino que también me fui recordando de cosas que, como te decía, me hicieron felices. Y ser feliz en la vida creo que es muy importante. Con la gloriosa marcha del deporte, dale, pibe. El humo, se lleva el viento, el humo azul y blanco. Esa marea, el vía azul, porque ya está talleres en el terreno de juego. Están a visita en el Estadio Monumental. Ha aparecido bajo un diluvio de silbidos. Un estruendo furioso, impactante de garganta, que le cantan al domingo del Clásico en Córdoba. Ha aparecido Barrio Jarrín, inmerso en un Estadio Monumental que se hace caldera. Es un volcán en llamas y herve, y herve cada pedazo del Tecórdoba. Esperando por el Instituto. Hay ansiedades, hay nervios, se retuercen de pasión. Los cuerpos en las tribunas no dan más, viejo. Quieren que ya venga la gloria de una bandita besa la cancha y una lágrima. Hay un grito, hay labios besando, banderas, hay manos apretando, estampitas, viejo. Susurrando por lo bajo, gloria a Kempes, gloria a Beltrán, gloria al espíritu del Salvador Mastro. Y más gloria, y más gloria, y más gloria por acá, y más gloria por allá. Esa es la palabra, ese es el sueño, ese es el deseo. La locura es que les quema los sesos y la piel y la cabeza. Gloria que se repite y se repite porque al rincón del Estadio de Arbe. Y Herria del Tecórdoba impacta la imagen del Monumental. Conmueve el semejante infierno de banderas rojas y blancas los cuerpos. Los cuerpos macerados en sudor. Esos cuerpos transpirados exhibiéndole la alma a la luna. Y el Tecórdoba se va a venir abajo al estadio. Aparece a la gloria. Le abre la garganta, la manga, el costado, señores. Ahora está ancho el Dios de Altecórdoba. Así está Instituto en el torrero de juego. La roja y la blanca, la roja y la blanca, la roja y la blanca, la roja y la blanca. Encarcelándole en mil pedazos. El pecho está Instituto. Está el Dios de Altecórdoba en el torrero de juego. Andrada, la mamadera de él y la gasto de velo. El turco sur y el negro fuentes. Y el veto del tramo. Moseguete. Al lado del pitón Osvaldo. El guaso que empezará pasadita. Veníse algo Rubén Comiso. El salvador Vasco se mete también. En la rueda central del terreno está Instituto. Es un infierno. Yerria de Altecórdoba. Yerria de Altecórdoba. El humo rojo y blanco que se mueve. Que va para el lobby. Que va para el otro. Una tarde mágica. Es el sueño perfecto. Es una fotografía del alma. Es un recuerdo. Es un anhelo. Es una ilusión. ¿Qué quiere jugar, viejo? ¿Qué quiere cancha? ¿Qué quiere potrero? ¿Qué quiere salir y correr y salir y correr en esas canchas del pasado? Que esta base apagarán sus luces. Señoras y señores. Se saludan a la mitad del terreno. El guaso Mario Kempes con el negro hacha. Ahí está el humo y Kempes en la mitad del terreno. Pedazos de Taser y de la gloria. Van a comenzar a jugar en la franca central del terreno. Señoras y señores. Borra cada bailón. Junto a Víctor Vicente. Estamos aquí por sucesos deportivos. Van a comenzar a jugar una nueva ilusión. Van a tajear una nueva victoria. El clásico. Instituto Taser. Taser es instituto en el estadio monumental. Que arrepiente. Impacta. Impacta el Juan Domingo Perón. Para la hora del hábito. Señoras y señores. Corre. 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 La orden del colegiado. De esta manera. Se juegan. En el medio del campo. Y por la calda de gol. Instituto Taser. Estaciones y la gloria. Tremendo latigazo de la gato de Miro. Buscando meterse en campo. Rival arriba. Una estanta rosa. Van a ir a preliminar en las alturas. Vieron restando. El santa y en los patines. La saca. La jugo. Avanza. La terresina. Arranca el clásico. La gloria. Taser. Estaciones y la gloria. Cero a cero. En un estadio monumental. Que impacta. Radio del viejo maestro. Estamos por la calda de gol. Marca perfecta abajo. El fatiando la trampa. En pelo operativo. Regresa. La saca. Bien la gata de albedo. La toque en corto. La tira el turco Zulia. Ya metió. Le de gol al corre. Con una flecha envenenada. Con una exhalación por afuera. Corregándose. Y el rafa. El viento siempre por la sur. De negro fuente. Pisa en el globo. Grumento el fútbol. Y el fútbol descansa. Bajo la suena del salador. Mastro Simón. Y viene el salador. Mastro. Avanza. Amaca. El cuerpo perfecto. Condulación del cuerpo. Van a escapar a la marca. Una tremenda magnificencia. La dejó hacia atrás. Entriga para el delete. Pica. Beltrán. Suelta seguiente. Entriga para el rey. Se dio. Medio vuelta. Escapa la marca. Lo vio picar a comiso. Van por afuera. Casi borreando el área. Se ve entre el labio. Lo va a bajar. En cara. Kempe. 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 Medio vuelta. La marca. Palo. 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 No se puede creer. Una fulgurante. Medio vuelta. Para la vieja Beltrán. En cara Beltrán. Pedazo de fútbol. Pedazo de gloria. Toque. 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 El equipo del Tecómoda. Hay menos población por el otro lado. Una presunta. En Silamabaja. Allá donde está solitario. Libre de marca. La mamá de Danili. Escapa la gloria. Pero la gloria elige atacar por el otro lado. Siempre por la cerda. En cara. Segueti. Enfrente a Ludueña. Toca el gran Osvaldo. La pila. El guasa. La pila. Kempe. Soporte. Estoicamente. Con el jugo de resistencia. De los huesos. Ya metió la media vuelta. Libre. Aparece del otro lado. Para someterlo. Además ahora Rill. Piensa. Se planta. Arrepentidamente. No tiene con quién jugar. Levanta la cabeza. De un lado aparece la réplica del Sahara. Del otro. Un pedazo de la llanura pampeana. Lo encuentra. Ahora aparece. Para buscar complicidad. Un corazón aliado. En la silueta radiante. Una vez más. Ahora en la mitad del terreno. Para que se venga la gloria con Olmedo. Olmedo para Jury. Gran pelotazo. Está solo. Solo la mamadera por afuera. Se mete a Nelly. Se mete a Nelly. Se mete a Nelly. En cara a Nelly. Vamos a entrar. El arquero sacó. El remate. Tapuera. El arquero de cabeza. Esa Nelly. Gol. 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 Gloria. 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 La mamadera. Anelly. A los cuatro minutos de este primer capítulo. Pero veanlo a la mamadera. Caramba. Pero veanlo a la mamadera. Por el segundo palo. Entraba siempre. Entraba siempre solo. Por el segundo palo. Anelly. Anelly. Un cabezazo al recuerdo. Anelly. Un enfrentazo a un árbol. La inmortalidad. Mamadera. Eduardo. Bañamos. en su amor, bañado en gritos, bañado en gloria, un pedazo de ese hilo que no se borrará jamás, flomeo en trápolis, banderas rotas, satanas, deshilachadas en el mismo nombre de toda la vida, y así, así pegado a la misma raza de siempre está tu imagen, mamadera vieja, lo mal, corre y meta, corre y meta, la vez en cuando desangrate de amor, recorrando estas tardas de pasión y de gloria, de pasión y de gloria, para que más viejo, si con pasión y gloria siempre alcanza, si con pasión y gloria siempre alcanza, hay un abuelo, en los saguares de Altacólova y un pelito, en la vereda de la sucre que pasa y que pasa y que pasa las hojas del libro del centenario, y ve tu rostro, mamadera, y ve tu rostro joven, y ve tu rostro espasionado, y ve tu rostro convencido de esta locura, ve tu rostro enamorado, esta camiseta roja y blanca, de esa tina gruesa, despegadas a tu pecho con ese terro, con ese terro número cuatro de cuerida negra, pegado en tu espalda, en tu piel, en tus huesos y en el alma, mamadera, pegado siempre en el alma, saquen esas láminas de la sed, arrastren del pasado los mejores ratos de gloria, y ahí está él, ahí está vos, mamadera, un tal Aneli, Eduardo para el mundo entero, Eduardo para el mundo entero, la eterna mamadera para Altacólova, señoras y señores, el clásico rariente, el monumental, el clásico setillo de unirrojo, la mamadera Aneli a los cuatro del primer tiempo, dice que la gloria negra hasta ayer es uno a cero, Eduardo, pedazo de gloria, pedazo de historia, y ahorita es Córdoba lo dice, Instituto Negra de Altacólova, la mamadera Aneli, sin culpable de ese recanto.